Los fósiles se utilizan para saber distintas cosas, por ejemplo de las plantas. Se podría saber para la temperatura media o también para saber cómo fueron evolucionando hasta ahora. Ahí se notan claramente las nervaduras de las hojas. Encontré un fósil de hojas. Con estos tarugos uno puede saber la edad del árbol, contando la cantidad de líneas que tiene, donde cada línea representa un año. Es como sacar un corcho. ¡Suscríbete al canal!